Hoy en el capítulo 12 del libro de Josué, puedo ver que Dios le dio grandes conquistas al pueblo de Israel. Ahí hace un recuento de todas. Y realmente no todas se dieron de la misma manera. Hubo algunas que fueron sencillas porque solamente hubo un pueblo. Hubo otras que fueron cinco naciones, otras que se unieron todas las naciones que quedaban. Bueno, la gran idea y el gran logro es que Dios les dio la victoria. Ahora bien, ¿qué pudieron pensar los israelitas? Que la victoria las había dado Dios o que ellos lo habrían logrado por su propio esfuerzo. Entonces, es importante que nosotros, cuando tenemos un gran logro, cuando Dios nos da grandes bendiciones, no olvidemos que todo lo bueno viene de Dios. En este capítulo también puedo aprender que debo colocar en oración todos los grandes desafíos que la vida me da. Y bueno, ya cuando logro esos, cuando logro vencer esos desafíos, cuando Dios me da la victoria, pues hablarle a la gente, contar las grandes maravillas que Dios ha hecho conmigo. Porque es más fácil tú orar para pedir. Pero qué lindo cuando tú agradeces por todas las bendiciones que Dios te ha dado. Yo soy Magdalena Taveras y te invito para que mañana también me acompañes a estudiar otro capítulo de la Biblia. Dios te bendiga.